Bueno, la oferta financiera irresistible. Haciendo más atractiva nuestra oferta, esto para las chicas, para los chicos, y roya, roya. Los costes y su imputación. Imaginad que me habéis preguntado, oye, que me voy y sigo con Paraguay por Claudio, que me voy a Paraguay, dime, tengo una operación de dos millones, ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer, ¿qué puedo meter yo en mi oferta financiera al cliente? Entonces aquí veis, yo os diré, pues el tipo de interés es un 4%, porque es el Euribor más, yo que sé, más el margen del banco, la comisión de gestión un 1%, comisión de disponibilidad un 1%, y la prima de seguro un 5%. ¿Un 11%? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Déjame seguir, curro, déjame seguir. Buscaba un no, buscaba un no entre el público, muy bien, curro. ¿11? Veamos. El mismo proyecto, y aquí hay un dato, que es la vida media, plaza de multiplicación de 5 años, es la vida media de la financiación. Cuando yo llego a la banca, y esta es la vida media, pues no, es un cálculo que se hace para saber cuál es la vida media, porque claro, como vas pagando, pues cuotas crecientes, decrecientes, en fin, entonces, ¿y esto cómo se calcula? Yo había estudiado Derecho, luego ya he hecho IES y cosas de esas, pero yo he estudiado Derecho, o sea, números, aunque me divierten, pero poco. Esto es muy sencillo. Digo, tú divides el plazo de amortización entre 2, y le sumas 0,75. Digo, no, no, esto no puede ser así, o sea, es algo más completo, más complejo. Bueno, si hay una fórmula así de larga, pero que se desvía en centésimas. Digo, pero da lo mismo que sea 5, que 10 años, que 2, sí, siempre suma 0,75. Oye, pues se hace así, y todos los bancos lo hacen así. Ese 3,25 nos sirve para anualizar el coste. De tal modo que el tipo de interés, bueno, eso se paga anualmente, con lo cual el 4 es el 4. Pero el 1% de comisión de gestión que tiene que pagar el cliente, si lo divides entre 3,25 ya te queda una cosa mucho más razonable. El 1% de comisión de disponibilidad, hombre, como es durante el periodo de ejecución, hay bancos que lo que hacen es dividirlo. Si es un año, pues te lo dividen entre 2 y otros te lo dejan tal cual. Voy a ser incluso pesimista, lo dejamos el 1. Pero fijaos la prima de seguro, si la anualizas, se te queda el 1,54. Por la prima de seguro, eso no lo hemos dicho, es muy importante. Esa cantidad que hay que pagar a CESTE se financia en el 100%. Por lo tanto, ese 10 y pico, ese 14 y pico por ciento que os decía en mis laosianos, pues divides 14 entre la vida media de los 10 años, 5,75, y se te queda en menos de la mitad. Entonces, prima de seguro el 1,54. 6,85, que ya no es el 11%, pero aún hay más. Lo que estamos financiando es el 85% del contrato, de tal modo que lo que le puedes decir a tu cliente es, oye, el impacto de la financiación en tu contrato comercial no es el 6,85. Como es el 85%, es el 85% de esta cantidad. Es decir, si tú financias, no me tienes que pagar el 15%, la cantidad es el 5,56, que fijaos que es casi la mitad de lo que hubiéramos dicho inicialmente. Y que un 5,56 ya es una cantidad razonable casi en cualquier país para pagar un crédito a medio y largo plazo. Y que rico. Hace unos años, esto es que os contaba que hacen televisiones, redes de televisión, me dicen, oye, Javi, tenemos una operación en Perú, pero resulta que el cliente tiene un límite en la financiación. Los yankees están ofreciendo el 4% y no podemos pasar del 4%. Digo, pero ¿y el coste? No, el coste les preocupa menos que la financiación, pero dentro de un orden. Entonces, dejadme que sea rupturista. Pues el cero. Si para el comprador el coste de la financiación es tan crucial, y se puede, pues incluyamos el precio de venta. Entonces, no te preocupes. Ya pago yo la comisión de gestión y la disponibilidad y el tipo de interés y la privada de CES, te lo pago todo. La financiación te va a costar el cero. Que sepas que los equipos no van a ser 100.000 euros o un millón de euros, sino que te va a costar un millón 100.000, pero al 0%. Dile a tu financiero, ahora se ha ido, Eva. Dile a tu financiero que esté tranquilo. Recapitulemos. Hay que incluir en la oferta comercial de exportación la posibilidad de financiación de nuestros productos. Debemos cercerarnos de las condiciones que podemos ofrecer. Preguntadme, y eso yo creo que es uno de los mensajes fundamentales de hoy, preguntadme siempre que queráis, a la hora que sea, el día que sea de la semana, esté donde esté... Bueno, será la primera que recibo. Será la primera que recibo yo desde no sé dónde. O estoy yo en algún sitio por ahí, también, que puede pasar. Pero bueno, llamadas de, oye, tengo al cliente delante. ¿Qué fue lo que nos dijiste de no sé qué? Venga, vamos a recapitular. Hemos de calcular todos los costes y tratar de incluir los nuestros en el precio, si es que se puede, hacerla a priori, claro. Porque el problema es que cuando ya le has ofrecido al cliente un precio y luego resulta, te das cuenta, que el coste de la financiación, para ti, lo que son comisiones, pues es más alto, ya rectificarlo es complicado. Pero hagámoslo de forma atractiva, como os he explicado. De ser posible, pidamos al comprador de sus estados financieros para saber qué terreno pisamos. Desde el comienzo, conviene saber qué garantías o bancos garantes puede aportar nuestro cliente también. Cuanto más compleja sea la financiación, más competitivos seremos frente a la competencia, si es que es necesario ser complejo. Si no es necesario, pues no. Por ello, no nos rindamos ante la primera negativa. O sea, si resulta que, y esto, hombre, Inclam ya está abezada en estas lides, pero si pasa con alguna, cuando yo he charlado, cuando es que fui a CESTE y me dijeron que no, ya, pues, o no, o fui a mi agente de CESTE, porque tenía la cobertura para operaciones de corto plazo en España, y me dijo que no, ya, pues un agente de corto plazo de CESTE no sabe nada, porque no tiene prima, no tiene comisión sobre lo que venden. En medio y largo plazo no sabe nada. O, bueno, otra cosa que también nos pasa, es que fui al banco, a mi sucursal, me dijeron que no, que la OSC no funcionaba. No, 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 es que no tienes que ir a la sucursal, tienes que ir a la central, que la central es donde saben de este tipo de operaciones y es lo que saben. Entonces, no nos rindamos ante la primera negativa porque conseguimos cosas muy raras, de verdad. El sector financiero tiene normalmente muy poca imaginación. Claro. O sea, o le, o le, si tú le comentas lo que él tiene en su papel, cojón, como no esté en su papel, eso es que no. Eso es así, ¿eh? Entonces, hay que ser muy coñazo para, perseverante para conseguir lo que tú quieres. Porque casi nunca está en su papel. Sí. ¿Cómo has habido delante de banco imaginativo? Hombre, una de las ventajas que tenemos es que conocemos a la gente de las centrales de toda la banca que hace estas cosas. Y a mí me ha pasado hace no mucho con una operación también bastante sofisticadita porque es una central energética en Sudáfrica y hay que emitir, la operación son 500 y pico millones. Hay una UTE española compuesta por cinco empresas españolas y una alemana. Y hay que emitir una garantía a favor del comprador. Cuando estos van a los bancos, en los bancos les dicen, es que son muy pequeños. Y son muchos, además. Es que esto es muy difícil. Y entonces, mi trabajo era conseguir que Ceste diera un aseguramiento a los bancos para que los bancos pudieran emitir la garantía. Y lo conseguimos. Claro, vinieron a mí un poco desesperados. A todas estas, era el mes de agosto. Oye, mira, no sé si te acuerdas de mí. Estuvimos en un proyecto en India. Claro, no me acuerdo. ¿Tú crees que mañana nos puede recibir alguien en Ceste? Y digo, mañana, mes de agosto. Pues lo conseguimos. Todos los que estaban en Ceste de esa área nos recibieron. Y conseguimos que Ceste, tenemos la oferta todavía, la operación no ha salido adelante, pero conseguimos que Ceste nos dijera, sí, estamos dispuestos a hacer cinco pólizas, no, ocho pólizas, pero son ocho bancos en útil, porque ningún banco quiere dar la garantía de los 13 millones que son. Entonces, el banco dice, yo te doy un millón y medio, yo no sé cuánto. Entonces, ocho bancos. Para una sola garantía, ocho bancos y cinco empresas. Y bueno, lo estamos consiguiendo. Bueno, a ver, que lo que hacemos son cosas raras, siempre. Nuestro cliente nos puede dar pistas. ¿Es verdad? Pues es que el italiano me está haciendo no sé qué. A ver, yo esas... Ah, no pensamos que es Pinocho siempre. O sea, yo esas siempre digo, vamos a ver si es verdad. Y de ser posible, pidámosle una evidencia. ¿Tú me puedes dejar lo del italiano? Enseñármelo por lo menos para que tome nota. Porque hay una cosa que funciona bastante bien, que es que... Y es un sistema reconocido por la OCDE, que es el matching. Tú puedes ir a CESTE y decirle, oye, los italianos están ofreciendo 12 años donde no tocaría ofrecer 12 años. Porque también hay límites de plazos por países. Y entonces, CESTE se mete en el sistema, cualquier operación de crédito oficial tiene que ser declarada a la OCDE, precisamente para evitar que haya chanchullos. Se mete en el sistema y ve que Italia lo ha hecho. Porque es grime que hay una serie de condiciones. Bueno, pues si Italia lo ha hecho, España lo puede hacer también, si quiere. Y nosotros hemos conseguido hacer smatching de cosas un poco... ¿Es un periodo de oferta? Sí, sí. O sea, cuando ellos ofertan una... ¿Tienen que ya meter el... Siempre que la oferta es aceptada? ¿O previamente la aceptada? No, 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 tienen un plazo. Cuando ellos ofrecen, tienen un plazo para comunicar. No me acuerdo exactamente cómo son los hitos, pero tienen un plazo. De hecho, esta operación de México, que os cuento que tenemos con CIEM, esta lo han tenido que comunicar a la OCDE. Y además tenemos a los daneses como locos preguntando por qué estamos llegando a estas condiciones, desde España. Y en caso de dudas, acudamos a especialistas. ¡Gracias!